La 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 El ritmo de tu vida salen las sonrisas La 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 Un, dos, tres, el party ya llegó together Vamos a aprender El ritmo's here with you La 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 Un, dos, tres, el party ya llegó together Vamos a aprender El ritmo's here with you La La La, un, dos, tres, el party ya llegó La 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 La, un, dos, tres, el party ya llegó